Una de las cosas que más me gusta es ir bien peinada sin renunciar a un pelo sano. Por eso he venido a ver a Landry Agres, estilista de muchas televities y además ahora nominado a Mejor Peluquero por los prestigiosos premios cigales. Hola, Landry. Hola, Cris. ¿Qué tal? Me alegro mucho en verte. Pasa conmigo, por favor. Vamos. ¿Qué te parece si me enseñas a hacerme algo muy natural para el día a día y luego algo un poco más arreglado por la noche? Te voy a hacer primero un peinado muy fácil de hacer, muy fácil de llevar, muy natural, utilizando los nuevos cepillos eléctricos. Luego, sin embargo, trabajaremos con las planchas para conseguir un look un poquito más sofisticado. Te voy a proponer un peinado muy fácil de utilizar. Entonces, primero vamos a trabajar con el flat, trabajando la parte trasera. Entonces, la idea es, básicamente, utilizarlo como un cepillo normal. Primero vamos acalentando la parte baja del cabello, luego la parte superior, enredando por arriba, y deslizando. Lo que hago es seguir enredando, y eso no va a permitir conseguir una onda muy natural, muy abierta. Además, como con mucho brillo, ¿no? Ese es el truco. Es que lo que conseguimos con estas herramientas, estos cepillos eléctricos, es conseguir un máximo de brillo, que el peinado aguanta, y tiene un brillo duradero. Vale, ahora te voy a enseñar el nuevo herramienta. Vamos a probar el pro-styling. Esto nos va a ayudar a tener una onda un poquito más marcada. Vamos a trabajar a 180 grados. Sabemos que para moldear el cabello, la temperatura ideal se sitúa en 180-190 grados. Eso nos va a permitir moldear el cabello sin desirar hasta las puntas. Este herramienta es que es una fusión perfecta entre un cepillo y una plancha. Entonces, es fácil de utilizar con un cepillo, sin embargo, con el calor conseguimos un efecto un poquito más marcado, como no lo puede dar una plancha. Y lo que nos interesa es que consiga un resultado rápido, bueno, duradero, con mucho brillo, en un solo gesto, sin dañar el cabello. Además, las ondas se llevan mucho ahora, ¿no? A mí me gusta mucho cómo quedan. Sí. Pues si te digo la verdad, llevan tiempo llevándose, ¿eh? Llevamos mucho tiempo con esta tendencia de onda, pero ahora lo que más hacemos es un resultado lo más natural posible. Parece ser que te has levantado y que ya estás peñado directamente, ¿no? Una vez que me acerco de la cara, no sé si te has notado, pero siempre trabajo los mechones hacia afuera de la cara. Nunca. Así de lo mejor. Parece que era muy ocurrido, ¿eh? Después deshacer un poco la onda con las manos y ya está. Oye, pues la verdad es que es mucho más fácil de lo que pensaba, ¿eh? Súper fácil. A ver, como te comentaba, ahora vamos a trabajar con la nueva plancha 230, vamos a trabajar una sonda, conseguir un look un poquito más sofisticado. ¿Por qué se llama 230? ¿Por qué subo hasta 230 grados? Esto nunca hay que utilizarlo en casa, solo lo vamos a utilizar nosotros en el salón. En casa nunca hay que superar los 200 grados. Básicamente, vamos a seguir con la misma técnica, que es de hacer un giro con la plancha y luego deslizar hacia abajo. Ahora, como puedes ver, tienes un hondo mucho más, mucho más marcante. Es un poquito más sofisticado, mucho menos natural que lo que hemos podido ver anteriormente. Ahora voy a enseñar cómo hacer, aprovechar esta sonda un poquito más deshecha y puede hacer un semi recogido. Vamos a ir utilizando el cepillo de recogido. Ahora, ligeramente raíz, utilizando mis manos, es lo que va a hacer ver un poquito más de nevoruma. Pues la verdad es que me ha encantado. Yo creo que ahora ya solo me queda empezar a practicar en casa, aunque no te preocupes, porque yo creo que para estos recogidos seguir viniendo a verte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!